I already know what my son said. Geraldine Bazán causó sensación en la red luego de que fuera vista paseando al lado de un hombre muy cariñoso frente a su novio, Santiago Ramundo. Desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto firmaron su divorcio han estado en el centro de la controversia, sin embargo, los recientes dimes y diretes en torno a las infidelidades que provocaron su separación los han puesto en el hoyo del huracán. Pese a la terrible polémica, tal parece que la actriz está superando el difícil trance gracias al apoyo de Santiago Ramundo, con quien recientemente anunció que está saliendo, pero tal parece que no es el único hombre en su vida. Recientemente, Geraldine Bazán fue vista paseándose con un desconocido, quien no dudó en ponerse cariñoso con ella sin importar que se encontraran frente a su novio. En las imágenes, que fueron difundidas a través de redes sociales, se aprecia a la sensual rubia saliendo de un restaurante abrazada de un joven apuesto, con quien se detiene a platicar con un grupo de personas. El hombre no tiene miramientos al tocar el cabello de Geraldine Bazán mientras Santiago Ramundo los observa de brazos cruzados. Sin embargo, tras una breve inspección se puede notar que se trata del actor, cantante y presentador Pablo Portillo, quien se convirtió en uno de los principales apoyo de Geraldine tras su separación de Gabriel Soto, y es señalado por muchos medios como su mejor amigo. Tal parece que Pablo Portillo y Santiago Ramundo se han dado a la tarea de consentir a Geraldine Bazán y apoyarla ahora que se encuentra en el centro de la polémica por las recientes declaraciones de su exeposo Eidina Baeba. ¿Qué te parece? Con información de People en Español, Actitud Femi me gusta pues con dos fotos, suelta la sopa e Instagram, arroba y heraldinebasan. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.